Y con sus señores, y eso, y la cabería pasó trabajo para salir de ahí. Lo otro fue que alante empezaron a dejar caer una mano de magia. Miren, estos me están bombardeando fuertemente a los condenados. Y lo otro era que, obviamente, para acabar con Kairos necesitaba alguien de lleno contra los horrores. Estos volaron con los ayer, ¿no? Y fuimos a por los incineradores. Sabíamos que los incineradores son peligrosos disparando. Y la Kairos tiene mucha más tontería a lo que viene siendo de rober. Con los locos, eso. Y sé que nuestras unidades cargaran ahí contra sus unidades a distancia. Hola, mi gente. Sean bienvenidos una vez más. Hoy seguiremos jugando el Warhammer 3. Con la facción de Hexobald Mazamundi. Slán de segunda generación. Hechicero Slán de segunda generación que... Profetiza la profetización de los ancestrales. Y es que nos quedamos en este estado de las cosas en el capítulo 13. Hoy estamos en el capítulo número 14. Y esperemos hoy lograr ya la rebelión. En alguno de los puntos de la rebelión. Bueno, la verdad es que me tiene cansado un poco. Ayer pensándolo... O sea, no era algo que yo supiera todavía, ¿no? Que los héroes... O sea, sabía que afectaban, pero... Simplemente no combiné las dos cosas, ¿entienden? Porque nunca he traído una... Una facción de vuelta a la vida. Y de por sí ni estoy seguro de que 100% de que funcione. Pero como he visto que la Gai lo hace, yo creo que nosotros deberíamos poder hacerlo. O sea, lo básico siempre fue simplemente la idea de que... Como les conté, lo de la Garita, ¿no? Y entonces me pregunté yo, ¿por qué es que vino la Garita a la vida? Y la respuesta siempre para mí fue... Rebeliones siempre han habido. Cuando un... Se causa el descontrol de una zona... X, cuando tú juegas con un jefe así, se cree el descontrol. Pero... Cambia también las facciones que vienen con esa rebelión, ¿entiendes? Y en mi opinión personal, lo que... Lo que provoca que cambie es la zona en la que ocurre, ¿no? Si... A mí me... Digamos que eliminan a la facción de Hexual. Y en esta provincia ocurriese una rebelión porque Clim es malo. O por las razones que sea para la facción que sea que tenga ocupada tu territorio. Simplemente regresaría Hexual como facción al mundo, ¿entiendes? En la idea. Así más o menos sería. En mi opinión. Por eso me parece que va a ser fácil recuperar esas dos facciones. Es verdad que me estoy demorando un montón, pero la verdad es que... No sabía. En teoría ya debió haberse ocurrido la rebelión ayer. Pero bueno. Me puse a construir antes de empezar el capítulo 2. Me puse a repartir algunos objetos mágicos. Me puse a subir niveles. Hice todo lo que había que hacer. Incluso miré la diplomacia, pero no hice nada así. Los fans no tenían nada que hacer. Aparte de que Tacloa pronto... O sea, Tic Tac... Todos logren... Logremos en algún momento una alianza defensiva o militar. Para poder apoyarnos entre nosotros. Pero como están en guerra de Amis con Sench. Con los oráculos de Sench. Yo creo que al final nos vamos a terminar entendiendo. Lo que hace falta es que yo le empiece a dar un poco a él. O sea, caíros en persona. Pero voy a enviar a Mazamundi. Voy a enviar a Renokton. Y voy a enviar a... Corteje cuando llegue. Sí. A empezar a eliminar a los armidestes niños. Y cuando terminemos de reclutar al armidestu Pakamaru... Lo enviaré para adelante también. Y empezaremos a probar cómo funcionan bien los elizones. Esto que la verdad que me parece que son un poco flojos. Pero bueno. Esas son las cosas que veremos más adelante. Pero bueno. Demo de turno. Y esperemos provocar... ¿Lograr hoy la rebelión? ¿Cuántos capítulos llevamos? ¿Tres con el de ayer? O tres con el de hoy. Yo creo que llevamos tres con el de ayer. Que es la parte triste. Pero bueno. Ya ayer se me fundió la cabeza. Dije no. Porque es que empezó a recuperar ese control ayer. Cuando yo miré. Entiendes. Ahora tiene un menos tres. Pero porque eliminamos a esos... A uno que otro héroe. O sea, el que estaba por aquí. Que estaba aumentando el control. Lo que voy a hacer es... Ya me voy a tirar... O sea, voy a subir con Krikit. El héroe de Mazabundi para acá. Que es el que me dejó más posibilidades. Y no te lo viven. Tenemos 83 ahí matando héroes enemigos. Y voy a simplemente empezar a atacar con todos los héroes estos. Voy a empezar a sacar los delos a mí. Y voy a empezar a atacar. Y aunque me los maten... Simplemente los reviviré y los volveré otra vez para acá. Para que vuelvan a hacerlo. Y así hasta que las posibilidades esas del 11% esa que tenemos. O sea, las pocas posibilidades que tenemos de matar. Los matemos al final para poder acabar de provocar la rebelión. Porque la única razón por la que sigue viva la facción. O sea, los héroes esos siguen dando vuelta. Es porque quiero provocar la rebelión. Y no he podido provocar la rebelión. Porque los héroes esos me impiden provocar. O sea, acelerar el descontrol. Y se ocurra la rebelión. Por eso es la única razón que la facción sigue con viva. Es horrible. Pero bueno. Debemos al turno. Y veamos cómo sigue la historia. ¿El día de hoy? ¿Sí? ¿Eh? Ni nomás nada. Lo único que me alegro es que los héroes enemigos. O sea, el clan pestilente ahora mismo no están atacando a nosotros los héroes. Si estuvieran atacándolos sería horrible. Sí, porque es una cosa que de por sí. Si estuvieran atacándolos también sería horrible. A ver. Primero vamos a sacarte a ti del arme. A ti. Te vas a quedar aquí hasta que se muera el héroe eso. Y ahora le vamos a dar a Ikatika las unidades que le tocan. Y vamos a eliminar las que tiene este niño. A ver. Unidades ahí entonces no nos faltan. Nos faltan unidades grandes. Ajá. Vamos a darle a los Terrosaurios. Vamos a cambiarle a los locos a estos tres guardias del templo. Y nos falta unidades de caballería. Perfecto. Entonces con eso ya el army de Ikatika está al máximo. O sea, entonces tú puedes seguir marchando. Dejamos los héroes ahí. Sí. Tal vez lo mejor sería llevarnos a Kroak contigo. Sí creo que va a ser lo mejorcito. Aumenta la posición de experiencia. Ajá. Vamos a darle a esto. Sí. Me parece que va a ser útil. Bien. Y nos llegamos a Kroak. Así este army tiene un héroe también. Aunque bueno, este army no dura mucho tiempo. Sí. Cuando termine de darle las tropas que le quedan a Yasek y a... Y a Mazamundi creo que... También reclutamos un army para él después de todo. Porque como tiene a Kroak ahora en el army... Empecé a tener un valor para mí sentimental ya. Sí. Alguna vez fue mi maestro. Así que deberíamos respetarlo. Sí. O sea, Kroak es el maestro de Mazamundi. Alguna vez lo fue. Bien. Y entonces vamos a volver a atacar ahí. Volver a saquear. Esto es así hasta que... Causa el descontrol esto por comprarle todo. Ahora ha subido a cuánto? Menos 3 de nuevo. Está subiendo muy poco. Bien. Vamos a entrar en modo acampado. Y ahora vamos a lanzarle a todos los héroes estos encima. Al niño ese. Y si se muere Kroak, bien. Y si no, también. 11 por ciento. 24 por ciento de la posibilidad de salir herido. Y Stereo se va a morir. Fracaso. Pero no murió. Ok, perfecto. Y ahora con el otro también. Arriba del niño ese. 16 por ciento. Éxito. Al fin. Dios. Me tenía mal. Ahora en teoría el descontrol debería volver a subir. Para el turno que viene. Sí, pues la corrección es Kami. En teoría debería desaparecer. En teoría. Debería desaparecer. Y debería empezar a subir el descontrol fuertemente. Tenemos a este loco aquí todavía también. Vamos a ver si matamos a este héroe también. Sí, porque después viene y empieza a ayudar ahí de nuevo. No, y no quiero. Éxito, héroe. Perfecto. Queda algún héroe por aquí dando vueltas. A ver, este sería el asentamiento. Este de acá. No parece que haya otro héroe por aquí. Y este de asentamiento de acá. No hay héroes. No hay héroes. En teoría ahora esto debería estar... En turno que viene va a empezar a despelotarse. En teoría. Pues es cierto, tenemos tres héroes aquí. Y entonces Krikit ya no hace falta aquí arriba, ¿verdad? Entonces podemos volver a mandarlo a las mismas a un día. ¿Dónde estás, Krikit? Ah, no, mira. Apareció uno ahí. Elimínalo. 29% de posibilidad. Eso es casi nada, niño. Pero igual lo logró, what the fuck. Sí. Bien. Entonces. Acabamos con todos los héroes. Yo diría que ahora ya la cosa debería estar mejor, ¿no? Vamos a volver a saquear. Y vamos a dejar allá. Sé que aquí es el que tiene que actualizar el army también del... El rey. Saqueando y causando descontrol. 95, ok. Y a ti ya te podemos mandar de vuelta con más a mon. Imagino que podrían llegar a sacar otros héroes. Tal vez deberíamos dejar a Krikit por aquí. Sí, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo, sí. Porque necesito ya que esto acabe alguna vez. Coge para el agua, niño. Y Kairos cogió para el agua también. What the fuck. ¿Quiere pelear? Vamos a ir a buscarlo. No, espera. Espera, espera, espera. No, sí. Vamos a entrar por ahí desgastándonos. Él también se está desgastando. Así que estaremos igual. Tiene que una unidad peligrosa, pero lo demás son horrores azules y rosas. Y no va a ser suficiente para que yo no le abra la cabeza. Uy. ¿Dónde estamos? Vamos a ver. ¿Qué más tenemos que reclutar? Quisieron unas unidades grandes. Preferentemente unos terrosaurios. Pero la cuestión de eso es que hay edificios por ahí subiendo, pero aún no tenemos... No hemos bloqueado los... Ah, sí, ya. Ok. Entonces, para adentro. Sí. Bien, entonces 6 turnos. Este Tupac Amaru tendrá su army. Global 6 turnos. Aleluya. Yasek, ponte a acampar ahí. Ajá. Gromar era el señor... Era el héroe de Yasek, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Entonces, coge para acá, niño. Si vuelve a tu señor, que después se me pierde. Hay un rey de los héroes ahora aquí. Horrendo. Hay uno de más de por sí. Sí, hay uno de más. Ah, sí. Porque el Kroak estaba de más. Y no tenía army. Supongo que rotaremos un army para ir más adelante. ¿Y en qué nos queda, por favor? Este turno. Ah, gordete. Ni me había olvidado que tú existías. Ven para acá, mi niño. Quédate pegado a la costa ahí, que no podemos aguantar más de desgaste. Y vamos a empezar a darle a Cairo sin... El embarcadero de la paz. No, así es como se llama esta provincia. Sí, embarcadero de la paz. Acabaron con Teclis, el alto elfo que había aquí. Bien. Entonces, ¿qué nos queda por mover? A ver si podemos acabar de iniciar el gran plan. Y traer a todas las facciones de locos de esto de vuelta. Porque, puish. Pues cierto. El fantasma de Vox. Ya lo podemos reivindicar, sí. A ver. Inmunopralizaciones diplomáticas por instrucción. Hola, eso está muy bien. Tiene acceso a las actitudes emboscadas maestras que requieren menos capacidad de movimiento para adoptarle. Tiene una menor probabilidad de detección. Ajá. Toma, para que yo le diga de dar un army a él, falta todavía. Lo que quiero primeramente es subirle las habilidades que afectan a toda la facción como esta de acá. A ver, capacidad de movimiento vigo. Perfecto, eso estaría bien. Ejércitos, corrección menos cuatro. Probabilidad de ser muy reducida de ser detectado por enemigos mientras tenga actitudes emboscadas. Ajá. Todo esto es para el ejército de él. Desbloquear reclutamiento de héroes. Un oráculo del liso en todas las provincias. Hola. Esto lo voy a activar. Ejército de reemplazos. Territorio extranjero. Como así en el reclutamiento. Global más dos. También lo voy a activar. Ajá, ajá. Ya lo demás es para mejorarle el daño que él hace, ¿verdad? Agilidad de la carta, sí. Y entonces vamos a subirle las cosas normales. Así que le subo a todos los señores yo normalmente. Y a ver, a ver. Y nada más se terminen los demás army. Yo le voy a empezar a dar un army a él. Porque hay muchos army por ahí reclutándose al mismo tiempo. Y es horrible. En cosa, en teoría, tenemos más casillas ahora de reclutamiento global. Sí, perfecto. Algo es algo. Uf, bien. Entonces no nos queda nadie por mover. Entonces me voy a los puntitos y a la economía, ¿ves, niños? Y damos el turno rapidito. Bien. Entonces me voy a la diplomación. A ver si Tacloa... O sea, Tic Tacloa quiere entrar en relaciones diplomáticas conmigo. Ale, si las oficciones de estos elfos también ya quieren... Ya están a punto de empezar a crear alianzas militares y cosas conmigo. ¿Y tú? ¿No podríamos ofrecerte un poco de pasta para 9000? La verdad que no nos afecten nada. Así que vamos a aceptar eso. Vamos a aceptar eso porque la verdad que los 9000 esos no me duelen. Tengo unos 45.000 y estoy cogiendo unos 20.000 por turno. O sea, los 9000 el turno que viene ya... Los veré ahí como daño colateral. Bien. Debemos entonces el turno. Y esperemos lograr... La rebelión el día de hoy. De verdad que sí, no hace falta lograrlo hoy. La rebelión el día de hoy. Pues todavía va en construcción. Sí, sí. Ya voy para allá Tacloa. Pero... Pasó algo desprevisto. Los altos elfos, o sea, de Tainain, sí. Han eliminado nuestro pacto de relaciones diplomáticas con ellos. O sea, de comercio. Y eso es malo. En cualquier momento podrían venir a por mí. A menacer estratégica, sí. Porque es que somos un poco muy poderosos, ¿verdad? Y pronto podrían declararnos la guerra. Entonces tendré que mirarme para arriba también por lo que veo que viene. Diría yo. Y los últimos defensores también estaban a punto de confederarlos. Eso está muy bien. Bien, 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 bien. Entonces tendré que prepararme para recibir a estos niños por arriba. Y ahora hay que darle a... El problema es que si empiezo a atacar de Tainain y todos los demás altos elfos van a empezar a también a darme. ¿Qué tanto has crecido tú, mi niño? Porque ahora que lo pienso yo te he ignorado bastante y has crecido un montón. Uf. Vamos a tener que abrirle la cabeza a los altos elfos. Triste, pero cierto. Sí, yo esperaba no tener que chocar con ellos. Por lo menos no hay en esta serie. La sí lo veía yo hasta ahora mismo. Bien, tú tienes que ir hacia donde está. Ya sé que ir a darle dos unidades. Tú, Krikit, regresa con más abundismo. Porque la verdad es que no me interesa mucho de que... Saquen otro héroe. Creo que lo podremos ir haciendo. Entonces fue malero de este niño. Está regresando también, ¿verdad? ¿Dónde está el bobo ese? Aquí. Coge para acá, niño. Sí, regresa con tu amo y señor. Y tú estás viniendo para acá también, ¿vien? Entonces tú vas a seguir saqueando ahí hasta que logremos... Lograremos. Que esto se descontrole. Está descontrolándose detrás entre... Porque el control se ha mejorado mucho, ¿eh? O sea, el nivel de control está mejorando porque está decayendo su control. Es normal. Eso sí me lo veía venir yo, ¿no? Solo que es un poco tedioso. ¿No tenemos alguna habilidad para provocar... Descontrol del territorio enemigo? No, ¿eh? Creo que no. Bueno, entonces nos quedamos así mismo como lo que tenemos. Vamos a seguir subiendo el veterano. Y vamos a... Próximamente tú tienes que bajar, ¿sí? Tú también tienes que bajar. Y que atica a tú seguir atacando ahí, mi niño. No veo otro hombre por aquí. ¿Ha aparecido alguno? Sí, porque capaz que resultaron alguno, pero no. No ha pasado. Entonces... Ataquemos y saquemos. Y vamos a darte un héroe de estos. Vamos a darte a tomar... Él ha cogido bastante nivel. Sí, vamos. Vamos a darte a este niño. Y tú, la verdad, es el que sobra ahora que lo pienso. Sí, porque le dimos a Kroak. O sea, tú eras el héroe de este loco. Y la batacona no me sirve. Pues... Pero vamos a reclutar a army arriba. Sí, porque veo que los actos de foc quieren chocar conmigo. Entonces me voy a ir preparando para ellos también. Vamos a empezar a sacar army aquí. Y a ver... Necesitaría unos cuantos armies para ocuparme de Tyne y Dultuan al mismo tiempo. Sí, porque lo que van a hacer es caerme en pandilla los condenados. Así que vamos a sacar a unos señor Slang. A ver, tenemos mago de fuego, mago de la vida, mago de alta, magia de los cielos. Sombras, tenemos incluso dos ya. Vamos a sacar uno de la sombra entonces. Para ir preparándonos para el choque con el Dainesey. Porque me parece que no me van a dar tiempo a respirar. Bien, entonces... Infantaría primero. Y ya los niños vienen con nivel 8. Eso está muy bien. Muy, pero que muy bueno. A ver, subimos estas cositas de aquí. Ajá. Vamos a subir esto. Y bueno, necesito regalo a la jungla para los armies para que puedan moverse libremente por ahí. Vamos a reclutar de un army en uno. Y cuando tenga dos, tres, empiezo a darle a Dainesey antes de que ellos me den a mí. Sí, no voy a estar aquí esperando por siempre a que ellos le dé por atacarme. Les voy a dar de primero. ¡Uy, un army de Sanch! ¿Para dónde cogió Kairos, por cierto? Esa parte estaba pensando yo ahora mismo. ¿Para dónde cogió el niño ese? Ah, volvió a la City. Ok, ok. No hay problema. Masamundi se lo comerá. Vamos a ver que tenemos un poco de desgaste. Y me gustaría reponer el army antes de luchar con los locos. Esto es porque tenemos un señor de nivel 7, el Lizón. Que no tiene tantas fuerzas. Este niño tiene algunas unidades peligrosas. Pero supongo que el miedo y echarme para atrás nunca ha sido lo mío. Pero tenemos una baja de un 50% casi en casi todos lados. Vamos a entrar a la tierra firme primero. A ver si podemos reponer nuestro army un poco. Perfecto. Y entonces empezamos a darle. Vamos a ver si podemos darle al army ese después. Y bueno, necesitamos reponer con urgencia. Pero lo que viene es en Masamundi. Este niño sí que no hace falta nada. Se han ido preparando y acumulando para mi llegada. Por lo que veo. Hola, Kairos. ¿Qué inventas? ¿Qué tú haces? ¿Qué estás haciendo? Esto va a ser una verdadera dura. Sí. Tiene demasiadas unidades de distancia. Obviamente esta gente nunca ha hecho más nada que no tener unidades de distancia. Lo único malo es que no tenemos unidades voladoras. Sí, porque esta es de acá. Rabias aullantes. Eso va a estar perturbándome la vida. Bien. Entonces supongo que hay que acabar con Kairos rapidito. Porque tiene 36 niños. Y yo voy a tener una cantidad de magia. Que eso va a ser horripilante. Guardemos. Y viene una cantidad de habilidades de éxito. Hay que tener cuidado. Sí. Venga que lo que me va a caer encima es la magia que yo adoro tanto. Guardemos. Y llevemos a cabo la primera batalla del día. La verdad yo diría que no subestimé un poco mi fuerza en esta batalla. Como vi tanto horror azul. Dije. Mie. Esos bichos son una chat. No van a hacer nada. Que si esto, que si lo otro. Pero obviamente sabía que Kairos sí era una amenaza perpetua. Tal vez. O sea. ¿Cómo lo pongo? A ver. Lo primero que pasó. Vamos a simplemente contar la batalla como fue. Para que ustedes sepan mejor. Los refuerzos que habían eran un señor. La verdad es que no importaba. El tipo estaba recutando fuera de la city. Había que eliminar a Kairos. Que era una amenaza seria. Y al héroe. Lukar es un señor del fuego. De la magia del fuego. Ustedes verán que me bombardean bastante entre los dos. ¿Y qué pasó? El enemigo tomó una formación. Que yo creo que en este caso hasta le dio ventaja. En mi opinión. O sea. Ya la que hay. Ustedes lo han visto en varias de mis batallas. Que ya han tomado la formación. Estaban formados en fila vaquera. Y ahora si de repente. Cambian y forman a fila india. Uno detrás de otro. En parte yo diría que normalmente es una desventaja. Pero en este caso fue una total ventaja. O sea porque. Como tenían tantas unidades a distancia. Tantas pero tantas. Digamos que nuestras tropas llegan. Empiezan a disparar. Y mientras más van acercándose. Más de atrás de la fila van disparando para adelante. Y entonces fue en algún momento que. Mis tropas chocaron con la infantería de adelante. Y chocaron un poco con las del flanco. Y las atrás todas estaban pudiendo disparar. Mientras que las unidades de adelante no podían disparar. Pero estaban entreteniendo a mi infantería. Mientras que las de atrás no disparaban de bomba. Y como eran tantos en número. Tantas unidades a distancia que había que evitar que disparasen. Era demasiado. Sin contar que Kairos nos bombardeó fuertemente. Pero bueno. Eso ya lo veía venir. Pero bueno. El enemigo tomó la formación rara. Y me quedé así como que perplejo un momento. Y dije ¿qué hago yo aquí? Ok. Ataquemos con todo. Simplemente que teníamos la montaña. Hasta la mayoría de mis unidades. Cogieron por este lado. Y solo flanquearon por el flanco izquierdo en mayoría. Y como plantearon su caballería aquí en el medio de nosotros. Me dije. Vamos a enviar dos unidades para allá. Una de Saurios con lanzas. Y a nuestros Kroxigores. Y que acaben con la caballería esa enseguida. Dice que nuestras unidades a distancia. Nada más bien. Las primeras unidades voladoras del enemigo. Que les dispararan fuertemente. Y rodillé con mi caballería. Preparándonos ahí para con la caballería. Atacar como que la retaguardía del army. Y con nuestra infantería y eso. El frente. ¿Qué pasó? Iniciamos el ataque en el segundo uno. Y empezamos a enviar a nuestros monstruitos. Y cosas para allá. Para que el enemigo no vea. Se disparan mucho. A mí está nuestro bastidor. Yo no sé qué le pasa. Porque no acaba de atacar. Pero Mazamondis entró para allá. Como Dios manda. Y apoyado por la infantería. Los resultones empezaron a atacar. Apoyé un poco con la caballería aquí en el flanco. Pero quise sacarla enseguida. Para que empezaran a apoyar más atrás. Ese fue mi fallo. Que empecé a apoyar. O sea. Empecé a cargar contra las unidades de infantería enemiga. Muy adelante. Quería cargar más atrás. Pero me dije. Voy a salir de ahí enseguidita. Y entonces vamos a apoyar en otros puntos. ¿No? O sea. La idea era cargar un poco con la caballería. Para que no le disparan tanto a mi infantería. Retroceder de nuevo. Y volver a cargar. La cuestión fue. Que empezaron a rodearme fuertemente de la caballería. Con unidades voladoras invocadas. Y con sus señores. Y eso. Y la caballería pasó trabajo para salir de ahí. Lo otro fue que. Alante empezaron a dejar caer una mano de magia. Miren. Esto me está morbardeando fuertemente a los condenados. Y lo otro era que. Obviamente. Para acabar con Kairos. Necesitaba a alguien que le diera una buena paliza. Y lo único que tenía aquí. Era Mazamundi. Porque. Acuérdense que. Krikis lo habíamos dejado atrás. Para eliminar Evis. Y ahí fue donde falló un poco la cosa. En mi cálculo. ¿No? Que es. Como vio que Krikis no estaba aquí. Y porque Krikis sí hubiese cogido a Kairos. Y le hubiese hecho un hijo. Empecé a disparar con mi unidad de distancia. Simplemente para acabar con Kairos rapidito. ¿No? Mientras que mi fantería seguía presionando. Y mi caballería totalmente atrapada ahí. Y fue. Estaban un poco rodeaditos. Empecé a poder llegar con cometas cazándonos. Para empezar a darle a esas unidades de estaca conglomeradas ahí. Les dimos muy fuerte. Eso nos ayudó bastante. Y la caballería enemiga al final. Bueno. La hicimos pedazos. Pero se nos escapó un poco. ¿No? Regresó después. Esquivamos muchos hechizos del enemigo. Como pudieron ver ahí. Nos dieron un poco con los resultones. Pero no fue tanto problema. Mientras que íbamos eliminando a poco. Los horrores azules y rosas que nos íbamos encontrando. Seguíamos avanzando. La caballería estaba sufriendo fuertemente. Sí. Ese fue el problema. Que ahí les di la botella. Salí tres veces de ahí. Y no salieron. Y los Kairos no se quedaron ahí. Apaleando al enemigo. En el medio. Entraron en modo descontrolo. Y no obedecían órdenes. Era difícil. Era difícil. Y al final. Si se veían. Nuestra unidad de infantería. Estaban llegando a apoyar. Pero estaban. Un paso muy lentito. ¿No? Y en eso. Intenté que nuestras unidades. Como que nuestras unidades grandes. Fuera que apoyar para allá. Y Mazamundi se quedara dándole a Kairos. Pero Kairos constantemente iba. Y atacaba a los bastidores. Y no me dejaba avanzar tranquilo el niño. Era horrendo. Mira. Oh. Repilante. No paraba de tirar su magia. Nuestras unidades lentamente avanzando. Intenté hacer que nuestras unidades. Que habían lijado la caballería. Dieran la vuelta. Pero la caballería regresó. Así que tuve que dejarlos ahí. Ocupando ese día de nuevo. Pero bueno. Las unidades de frente. Habían muerto casi en su totalidad. Algunos todavía estaban con vida. Pero era cuestión de tiempo. Así que intenté seguir avanzando. A ver. Contratamente invocando unidades ahí. Para retener mis unidades. Y tirir a Lesca. Sus hechizos desde el cielo. Era horrible. Y como pueden ver. Perdimos una cantidad de unidades. Porque mi caballería. No pudo salir de la atrapada. Que el enemigo les metió ahí. Entre unidades invocadas. Y los que habían. Más o menos. Logré que cargaran entonces. Ya el final de la horaria. Contra las últimas unidades. Que le quedaban a Kairos. Pero simplemente. No tenían la vida. Fíjense que. Esta unidad aquí. Está a punto de morir. La otra igual. Están ya lijaditos. Pero no podía retirarlo. Porque me lo iba a matar. La única unidad que me caga. Con buena vida. Era estar. Nuestro guardia del templo. Y el enemigo. Le hizo mucho focus. Miren eso. Lo que le están dejando de caer. Fue duro. Fue duro esa batalla. Fue duro. Bueno. No subestimé al enemigo. Pero tampoco fue que pudiera ser mucho más. Porque cuando cargué con la caería. Me la atraparon bien atrapada ahí. Fue duro. Fue duro. Pudra esa batalla. Casi hasta la perdemos. Bueno. Pudimos haberle perdido la batalla. Hubiese sido casi lo mismo. Pero bueno. Le seguimos lijando los horrores lentamente con nuestra caería. Y el liderazgo terminó cayéndosele muy rápido. Ya al final de la batalla. Porque no nos quedan fuerzas ni nada. Y Kairos empieza a desvanecerse. Y con él se desvanece lo que quedaba del army. Y ganamos eso. Pero fue. Fue horrendo. Fue horrendo. Fíjense. Nuestro caso no bendecido también corriendo por ahí. Déjame sacarlo de aquí antes. Que lo me lo maten por accidente. Nuestra caería. Si se fijan. Nuestros. Nuestros hélidos con nudos. Aunque están tan dañados. Siguen liando al enemigo. Casi siguen dándole paliza a los horrores. Esa que ellos no son muy buenos en la melee. Pero. Tampoco es que sean tan flojos. ¿No? Y ahí muere mi último caballito. Pobrecito. Intentaron hacerlo todo por nosotros. Pero bueno. Las fuerzas de nuestro red de guardia. Que se habían quedado entretenidos con las unidades enemigas en la red de guardia. Terminaron avanzando. Y eso provocó que al enemigo se le acabara la munición. O sea. Bueno. La posibilidad de dispararnos. En sí. Tiramos unos hechizos más. Y se acabó. Y así ganamos esto. Con muchas bajas. Muchísimas bajas. Kairos es peligroso el niño. Si tuviéramos a Krikit aquí. Se hubiese ocupado de Kairos el solito. Si es un señor legendario. Estoy seguro que Krikit lo lija. Krikit. Uy. Tuvimos un saco de bajas horrendo. Ok, ok. Más o menos era algo que veía venir en parte. Como sabía que más. Digo, Kairos. Lo que tira de magia es. Satánico. Perdimos un montón de unidades de caballería. Bueno, no importa. Tenemos aquí mismo. Un lugar para recutar. Más caballería. Tendré que retroceder un poco más a Mundi. No me queda otra. Y dejaremos que Renekton avance todo lo que quiera. Uy, un tesoro. No importa. O le damos las unidades que recute aquí y que vuelva a recutar el niño caballería. Así sería más rápido. Y cambiamos una que otra unidad. Sí, el problema es que las unidades de este niño las tiene... ¿Dónde estás? Las tiene este otro todavía. O por lo menos las unidades que provenía va a darle. Pero tal vez, ahora que me han eliminado tantas unidades, sería el momento de terminar de actualizar el army de Mazabondi. Y como de todas formas va a estar en esta provincia un rato... Esta provincia tiene... No tiene todavía la infantería. Eso es malo. Esto lo estamos subiendo ahora. A ver. Unidades de voladores podríamos coger, sí. Unidades de infantería, sí, tendríamos que tener esto. Entonces vamos a ir quitando. Esto de acá, sí, será menos dinero para nosotros. Pero la verdad es que de todas formas no creo que produzca mucho esta provincia. Dado que el clima no es muy bueno para nosotros. Sí, y así hacemos, recutamos aquí mismo. Tenemos... Kairos, lo que me dejó caer de magia fue mucho. Intenté esquivar lo mejor que pude, pero fue demasiada. Así que recutaste un army, sí, ya sé... Que tú saqué a este turno, ¿verdad? Me parece que sí. Esa falta de... De movimiento en campaña me parece que es por eso mismo. Y Katico, tú también, lo mismo. Capturo o ocupa, sí. No he ocupado ni he capturado, porque me parece que ya pronto será el momento. Hemos llevado que cuatro capítulos... Cuatro capítulos, más o menos, desde que estamos aquí intentando provocar las reliones. Es duro, por eso es que no es tan fácil de hacer, ¿no? Señor Kaurish no, sin mover... Sí, pero él lo traje de vuelta simplemente por las habilidades que me da para toda la facción. Cuando llegue el momento le daré un army, la verdad que por ahora ahí sí va a quedar. Bien, entonces repartamos los puntitos. De todos nuestros niños. A ver, vamos a empezar por Mazamundi, que fue el que la verdad la frío hoy. Vamos a seguir subiéndolo en el guardia. Bien, entonces nos vamos a la Diplomation. Chichichich, con todos los actos de fuego, se está bajando las relaciones. Y obviamente porque me volvió una potencia. Amenaza dominante. Pero tengo rango de fuerza cuatro, ¿cómo es que soy una amenaza dominante? No deberían ocuparse de ello, de Linkgame, antes de ocuparse de mí. Pero bueno, parece que voy a tener que chocar con los actos de fuego, entonces tendré que empezar a sacar army aquí arriba. Simplemente es eso. Porque si no saco army no los podré parar. Si es que todos mis army están para abajo, para la austria. Bien, entonces demos el turno. Y veamos qué podemos hacer el turno que viene. Esta batalla con Mazamundi me ha dejado ahí, pero relajo un poco. Yo sabía que íbamos a tener baja porque Kairos simplemente tira demasiada magia. Es un hijo de parra que tira muchísima magia. Ustedes lo vieron en la serie de Kairos. Es muy fuerte el niño. Y lo que no pensé que fueran a perder toda la caballería, eso sí que no lo esperaba. Así que ahora tendré que retroceder con él y dejar avanzar a Rennington. Qué remedio. Pero bueno, demos el turno y veamos cómo sigue esto ahora. Si ya está clapiendo que atacara a otros, es de locos. Uy, se completó el rey. Ok, a ver qué tenemos por aquí. Posibilidades de que aparezcan más atos mágicos. Ajá, correcimiento de provincia. Estudando más dos. Ajá, crecimiento más quince. Ingresos por tarifas comerciales. Mantenimiento de las unidades de infantería de saurio. Eso estaría muy bien. Aumentaría muchísimo la economía. Pero esto me gusta más. Que nuestras unidades de gélidos sean aún más potentes. Bien, miren, esos diez turnos. De veinte a diez. Se ha reducido bastante, bastante la tasa de investigación aquí. Está perfecto. Bien. Entonces, Mazamundi y mi niño, tú ir pa' casa. Con urgencia. Sí, pa' acá. Imagino que nos desgastamos en territorio... Entonces es peligroso coger por tierra firme. Coge por el agua y entra a la provincia por este lado. Tupac Amaro estará en cuatro turnos. Entonces tendremos un segundo army que apoya a Redstone cuando el avance. Y vamos a meterte en la ciudad porque me parece que... Al igual que, Mazamundi, tú te desgastas en territorio del caos. ¿Verdad, caché? Algo me dice eso. Bien, entonces... Cricket, si tú hubieses estado en... En Melania, Mazamundi, te lo hubiésemos tirado encima de... De Kairos y lo hubieses hecho pedazos en poco tiempo. ¿Verdad que sí? Eso, ahora que lo pienso, tal vez hubiese sido el fallo, ¿no? Porque Mazamundi estaba tirando magia constantemente también, ¿no? Intentando apoyar a mis tropas, regenerando su vida, esto y lo otro. Y al mismo tiempo estaba teniendo que ocuparse de... Kairos. Y era mucho trabajo para él al mismo tiempo. Sin contar que con tantamente unidades metiéndose en medio e intentando... Sacar a Kairos de la pelea. Y entonces, si Cricket hubiese estado ahí... Pues he podido ocuparse de Kairos él solito. O sea, era... Esa es la cosa, ¿eh? Tener a alguien ahí que apalea a los niños esos... Ojalá me leen. Bien, entonces... Bueno, me entraremos a acampar. Me está costando mucho de traer de regreso a las facciones esas. Tal vez hasta lo dejemos. Pero es que la verdad quiero probar ya. Quiero saber cómo funciona. Quiero saber si se puede hacer o no. Tal vez cogí la facción incorrecta. O sea, la ser incorrecta para hacer esto. Pero la verdad es que... Si no se intenta, no se gana, mis niños. Unas se aprenden, otras... Otras... Otras se gana. Es la cosa. Vamos a volver a atacar ahí. Vamos a saquear. Y volvió otro héroe. Genial. Acción es cómo está la cosa. 83... Ah, 87. Eso está bien. Vamos a hacer que el héroe intente matar a ese loco. Posibilidad de 72. Perfecto. Éxito. Sí. Y contigo simplemente vamos a seguir subiendo todo para arriba. Porque la verdad es que... Podríamos eliminarte y traer a otro. No me gusta estar eliminando a mí. O sea, a los señores y a los héroes que ya saqué. Quizá aumenta una casilla esto de reclutamiento. ¿Y eso por qué? Ah, la verdad. Porque ya vienen con nivel 8 los señores Slang. Y... Especto en reclutamiento, ¿no? Aumenta una capacidad de reclutamiento local en uno. Ok, ok, ok. Fallo mío, fallo mío. Cosas y cosas que uno va aprendiendo por ahí. Pero bueno. Bien, ¿qué nos queda? Ah, sí. Gordhead. El Ami le está presidiendo. Parece que quiere luchar. Estará bien eso. Pero la verdad es que yo me estoy desgastando todavía. O sea, todavía necesito reponer un poco. En modo de acampar reponemos más rápido. No. Entonces vamos a ver. Estituro mal. Y vamos a ver si podemos atacar algún asentamiento menor. Para que... Gord... Gorghete... Gord... G... Gorghete... Tenga realos a la gongla para que suami reponga más rápido. Porque... No es molesto. O sea, me está persiguiendo ahora y yo le quiero dar. Pero no le voy a... Si le doy con estos números voy a tener perdidas. Entonces... Ya veis cómo es el desastre total de reclutar con esta gente. La verdad es que quisiera evitar. Hacerlo en el futuro. Y entonces me voy a ver los puntitos de la economía. Porque me parece que ya no me queda más nadie para mover. El señor incondicionado que no se ha movido. Sí, bueno. Este niño de aquí... La verdad es que lo vamos a dejar así como está. Ritos para activar capacidad de reclutamiento local. Eso nos estaría bien. Así que lo vamos a acción. En 400 no nos cuesta nada. Ritos realizados. Pollo pío. Vamos a... Guerrilla que estamos reclutando. Sacan más unidades entonces. Sí. Hacemos por la caballería. Chuu. Bien, entonces... Me voy a la construidera. Y a la repartidera de puntitos y objetos mágicos y todo el drama. Y a ver cómo vamos el turno. Ahora si podemos recuperarnos con los jefos o no. Porque si no voy a tener que darles... Sí, porque si no me van a dar ellos a mí. Inevitable. Bien, entonces... Me voy a la diplomación. A ver... Los saltos sefos esos son un problema a la larga. Sí. Voy a tener que darle bien duro. Ya podemos confederarnos con los últimos... Con los logos estos. Goodness. Qué desastre. O sea, me estoy confederando mucho más rápido de lo que me confederó con cualquier otra facción. Es impresionante. No que me moleste, ¿no? Pero... Empieza a ser un poco raro, ¿no? O sea, tener tantos territorios dispersos por ahí... Si no poder controlar muy bien la cosa. Lo de los fantasmas de Paux... La verdad que no era problema. Pero los altos últimos defensores... Sí es un problema. Porque... Tienen tres asentamientos por aquí y por allá. Dos reales. Es difícil para mí poder proteger estas zonas. Pero bueno, la verdad es que al final... Lo único que me interesaba a mí era el señor legendario. Así que vamos a simplemente... Abandonar la zona. La verdad es que el reguero este yo no me lo quiero meter. Si Taclo se me confederan, entonces sería otra cosa. Pero... Dios. Vamos a dejarlo así porque... Si me atacan bien y si no tan bien. Tendré que acabar con los niños. Pero ahora tenemos otro señor legendario, ¿verdad? Sí, el último defensor. Mantenimiento. Probabilidad de éxito de la moca. Adquisición de experiencia. Sí, a ti simplemente voy a hacer... Voy a reclutarte por allá arriba. Ya que de todas formas tenemos que sacar más a mí. Y te voy a dar un señor... Señor de la magia para que te apoye. Uy. Uy, no los vi llegar. Vienen para acá a la mano ensangrentada. A pedir guerra. Eso es malo. Porque no tengo ningún a mi ser que habrá de defenderme. Genial. Esto es un... Esto no está ni listo para sacar nada. Eh, horrible. Horrible. Y tengo todos los amis ocupados. A menos que suba tú. Por cierto, tú porque todavía tienes unidades de bendecidos. Vamos a eliminar más estos niños. Que no deberían estar ya. Goodness, ¿qué hacemos con el loco? 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 Mmm, ya viene el en-game a por mí. Yo todavía no estoy ni listo. Horrendo. Pero bueno, tendré que soportar sus golpes. Así mismo lo tengo que decir. Los pieles verdes estos son súper peligrosos. Saqueando y levantando de economía y de todo. A menos que subamos a Topac Maru. Se va a meter 4 de mi. Después tienen que subir hasta de arriba. Va a ser horrendo esto. Y entonces hagamos unos cambios. Supongo que seguiré saqueando con este niño. Y enviaré a Ikatika. Que está bien parado. Lo que viene haciendo es el Army. Para acá. Lo único que me queda ahora mismo. Vamos a ir a enfrentarlos. Goodness. Y en serio, ahora voy a tener que abandonar uno o dos turnos la... La rebelión aquí. Horrible. Horrible. Pero bueno, mis niños. Me gusta la campaña. Estoy pasando muchísimo trabajo para hacer las cosas que quiero hacer. No me quieren dejar en paz. Y ahora viene el en-game también a por mí. Veamos cómo sigue esto dando el turno. Turno 100. Turno 100. Bien. Bien. Entonces hay que hacer unos cambios. Sí. Lamentable, pero cierto. A ver. Tú vas a tener que ocuparte de seguir el... Haciendo el saqueo aquí. Lo peor es que ya lo iba a subir por arriba. Vamos a saquear por una última vez. Ya que el otro Army va a poder hacer esto después. O sea... Con Nigerent voy a... Nigerent Pato voy a poder hacer esto. Y para que no se quede ni un turno sin... No nos quedamos ni un turno sin saquear. Porque íbamos haciendo esto ya muchísimo tiempo para ahora abandonar. Da que me molestaría. Y ahora tú tienes que ir corriendo a defender Lustria. Increíble. Nos atacan por encima. Qué reguero. Qué reguero. Bien. Y tú. Incorpórate. Que seguro que vas a hacer falta para machacar a uno que a otro señor. Piel verde. La cuestión es... Tenemos... Contigo... Creo que no tenemos las unidades para tomar asentamientos. O sea, para saquear. Solo tenemos infantería y dos trolones. Y ya que me voy a pasar trabajo para hacer esto. Tal vez reclute una que otra unidad. Lo primero es que si damos de a saquear un turno, más nunca vamos a lograr esto. Bien, continuo, ¿no? Esperemos que por abajo sea más fácil que por encima. A ver, tenemos 82. Subiendo 84 el turno que viene. Dios, qué difícil es causar una rebelión. Yo nunca había prestado tanta atención al tema. Por lo menos con esta facción que no tiene ninguna habilidad así. Que puede que aumente el descontrol. Fíjense que ahora se está aumentando el control. Pero sí es la corrección escabiner. De verdad que no entiendo la corrección escabiner. ¿Cómo puede haber corrección escabiner si no hay nada? O sea, en la provincia hay cero corrección escabiner. Provincias adyacentes. ¿Qué provincias adyacentes, demente? Si no hay ninguna. Goodness. Es horrible. Pero bueno. Supongo que habrá que aguantar como podamos. Porque me van a empezar a dar ahora por todas partes. Por todos lados me van a empezar a dar ahora. Pero bueno. Así es como nos gusta a nosotros de todas maneras. Nos gusta el salseo. Bien. Reventamos a la mea. Pero es que no tienes la fuerza. Vamos a seguir huyéndoles un poco. Mientras ellos me sigan persiguiendo. La cosa va a estar bien. Solo hay que impedir que le den a nuestro aliado. Hombre lagarto. Y tú, bueno. Tú vas a tener que entrar en modo acampar. Para poder seguir avanzando contra Sedge. Mazamundi. Y tú tenés que coger para acá. Y tú vuelve al army, Kriket. Horrible. Horrible. Nos atacan por todas partes. Tu pack no está listo. Y contigo la verdad es que. No sé qué hacer contigo. Solo quería sacarte para tus habilidades de facción. Y mientras estés vivo me vas a dar esas habilidades. Supongo que te mandaré para arriba también. Porque los altos de foco. Así por lo menos. En algún día tendrás utilidad de nuevo. Se va a meter 500 turnos en subir. De haberlo sacado arriba. Y el problema es que en ese momento. Todavía no sabía que los altos de foco. Me iban a terminar declarando la guerra. Y yo no lo sabía. Dios. Si va a dar la vuelta y todo el niño. Y miren eso. Como se desgasta por todo esto. Yo estoy seguro que va a morir antes de llegar a la guerra. Dios. Ay Dios. A ver. Tú ya saqueaste. Tú estás siguiendo a salvar el día. Estarás en 3 turnos ahí. Y en 1 nos van a atacar. Pero está bien. Tú volver a duerme. De ser posible. Y tú. Sí. Tú va a administrar por aquí arriba. Bueno. Cuando. Cuando. Cuando llegue el momento. ¿Sabes qué? Voy a eliminarlo. Porque la verdad es que me da pereza. Está subiendo el loco. Está de nuevo para arriba. Y vamos a sacarle simplemente un señor. No. A ver. Humilde. Tiene confianza. Estará bien. Perficaz. Me coge un Perficaz. Y ya viene con nivel 8. Más nivel que tiene el otro. Más nivel que tenía el otro. Así que va a estar perfecto. A ver. Entonces subimos esto. Tenemos armadura. Y apuntaría. ¿Y en quién nos queda? Nadie. Genial. Tantos problemas al mismo tiempo que no puedo solucionarlos todos. Lo único bueno es que por ahora solo viene un army. O sea, bueno. Yo solo veo un army de la mano ensangritada. Si vienen dos o tres vamos a tener un problema. Porque no sé cómo pararle los pies a esos armies. Pero bueno. Me voy a la construidora. Y a ver cómo podemos seguir más adelante. Bien. Con eso estamos suaveísimos. Así mismo lo tengo que decir. Estamos un poco embarcados. Vamos a aceptar tratados con la costa de Libra. Porque que nos estén dando por encima también va a ser doloroso para nosotros. Y ahora mismo estoy demasiado ocupado. Y como perdimos el comercio con los hombres lagartos. Digo, con los actos de Fultuan. O sea, los Azur. Es un poco doloroso para mí seguir presionando. Y ahora mismo me hace falta paz con alguien y comercio nuevamente. Para subir nuestra economía. Así subió. Perfecto. Y empezaré a sacar arma y como un demente aquí. Necesitaré unos cubantos para ocuparme de Ultuan. Y los altos de Fus. Enfrentarnos a Tyrion va a ser duro. Tyrion. Demasiadas habilidades ahí para romper cabezas. Pero bueno. Demos entonces el turnito. Y a ver cómo sigue la historia ahora. Avelon va a romper tratados con nosotros. Ok. Desastre total. Bien. ¿Vienen otro army de los niños esto? La verdad es que no puedo hacer nada ahí. Vamos a ver si podemos desembarcar por aquí. Y tú lo que viene es estar en casa para recuperar a mi perdido. Tú simplemente sigues subiendo ese río. ¿Podrías desembarcar por tierra? Sí. Para que no te desgastes por ahí tanto. La verdad es que necesito que estés con vida para que me des tus habilidades. No para más nada. Más adelante te daré un garrito. Deslizones puros. Supongo yo. Vamos a quedar. De uno en uno está subiendo el... De uno en uno está subiendo ahora el descontrol. Aleluya. 16 turnos. No nos vamos a matar aquí ahora. Ay, Dios. Y tú acabas de subir para acá, vio. Bien, con los pilares de esos no atacaron por alguna razón. Vamos para allá. A recibirlos, sí. Y tú, mi niño, vas a tener que seguir saqueando aquí. Miren, hay uno hoy aquí inventando. ¿Trabajamos a acampar? No podemos. Ah, genial. Sí, sí. ¿Por qué iba a ser de otra manera, no? Ay, cómo está el descontrol aquí. Está subiendo. No, no, no. Aleluya. Genial. A ver, ¿qué hacemos? Estoy a punto de matar a los escabeñeres. Pero la verdad es que quisiera probar si podemos traer de vuelta esas funciones o no. Pero no se me ocurre qué hacer. O sea, me tocará leer. Me pondré mañana a leer ahí. A ver cómo buscaré información de nuevo. Sí, porque es que busqué información y no había nada. Nadie sabía nada al respecto. O por lo menos en los foros hay aquí en los comentarios. Eso sí lo leí, pero nada preciso. Y no sé ahora si el control se está recuperando. O sea, cómo puede estar recuperándose. O sea, yo todos los turnos estoy saqueando y el control se está recuperando. ¿También sea culpa mía? ¿Estoy haciendo algo mal? Ni idea. Ni idea es la cuestión. A ver, vamos a sacarte dos carnitos. Ya que de rosaurios por ahora no tenemos. Y vamos a verte duerme. Bien, eso me faltarían cuatro unidades. ¿Qué sacamos? Creo que unidades a distancia un poco sería la cosa. Bien, Gorget. Los niños vienen a luchar. Creo que ya recuperamos lo suficiente y ahora tendremos apoyo de... De nuestro aliado. Así que podríamos reventarles la vida. Vamos a hacer que la infantería baje un poco el liderazgo para acabar más rápido con los niños. Y vamos a guardar. Y vamos a darle. Tienen algunas unidades peligrosas. Y con nivel 14 seguro que tienen algunos hechizos peligrosos. Lo único malo es que estos niños están volando. O sea, no tengo forma de alcanzarlos en el aire a menos que le disparen con unidades a distancia. Nuestros señores, a menos que vayan en algún bicho volador, estará difícil. Guardemos. Si quieren eliminar rápido la unidad así, estará difícil. Y ataquemos. Esta batalla fue mucho más sencilla para nosotros. Muchísimo más que con solo la Kairos. Porque Kairos no estaba aquí, ¿no? Tenía que unas unidades potentes como bestias, bestias, simonatil y algunas unidades de renombre, ¿no? Pero no eran tantos en número. Y la verdad es que, o sea, no superaban obviamente el número. Pero no eran tantos. Si fueran tropas enemigas 300 por encima de nosotros, nada más. Y la calidad es lo que cuenta aquí al final. Así que, ¿qué hicimos? Envié a mis unidades voladoras a por su Cucáctis y su caballero de la inmolda. O sea, a los caballeros condenados. Para evitar que cargaran mucho contra nuestra infantería. Y contra su Cucáctis ahí. Para evitar que cargaran mucho con nuestras unidades de infantería y eso. Y empezamos el ataque en el segundo uno. Y fui a por los señores, obviamente. Como tenía nivel 14, nivel 15, sabía que no iba a aguantar mucho. Empezaron dos tiros a nuestros trolones y le tumbaron la barrera. Y el payaso de la vida. Fue horripilante para ellos. Empezamos acá con nuestra infantería rápida y rodeamos con nuestra caballería. Y cuando vi que el enemigo empezó a correr intentando evitar la caballería, ya sabía yo que no tenían nada. Porque sus unidades de voladores estaban entretenidas con nuestro Cucáctis. Y el Cucáctis no iba a aguantar mucho, pero seguro que hacía algo contra esas unidades enemigos. Cargamos ahí de lleno contra los horrores. Nos volaron con los rayos, ¿no? Y fuimos a por los incineradores. Y sabíamos que los incineradores son peligrosos disparando. Y la calle tiene mucha más tontería a lo que viene siendo de rober. Con los locos, eso. Y sé que nuestras unidades cargaran ahí contra sus unidades a distancia. El enemigo intentó detenerles un poco a nuestros carnos y eso. Pero no fue suficiente. Nuestros carnos atravesaron sus filas como si nada. Y empezamos a acercar a nuestros señores para que también participaran. Los que sean enlizones, siguen siendo héroes y señores. Seguro que hacen algo. El enemigo intentó entretener nuestras unidades a distancia como los trobolones y eso. Pero la verdad que yo lo ignoré bastante. Dejé que nuestras unidades siguieran disparando al señor y al héroe. Cuando terminaron con uno, se ocuparon del otro. Y al final terminaron muy lijados. Nuestra caballería, obviamente, por los flancos, acabó con los horrores muy rápidamente. Y los horrores rosas, de verdad que... Ingloriosos horrores, de verdad que no lo contaron. Eso como los están lijando rápidamente. Y como los niños son unidades invocadas de unidades de monos. Cuando se les acaba el liderazgo, hacen que a puf. Así que empezamos a entrar para adentro y a cazar a las unidades peligrosas, ¿no? Con nuestro caballería, incineradores ahí para machacarlos. Y de a poco se les fue acabando la vida a los niños. A poco se les fue cayendo todo. Nuestro cocactus sí que sufrió demasiado contra las unidades voladoras del enemigo. Es que también le apoyaron un poco las distancias. Y terminó retirándose, pero es mejor así. Así no se me muere. Y de repente muere el señor porque nuestro trollon y nuestra bestia le estaban dando muy duro. Así que empezamos a fococear al héroe. Pero obviamente cuando cae el señor, el liderazgo decae bastante. Y como pueden ver, muchas unidades que ya estaban dañadas empiezan a hacer que a puf. Y con eso empezamos a ganar en número ya la cosa. Ya estábamos ganando en calidad. Ahora estamos más del doble que ellos. Ya la batalla estaba prácticamente ganada. Le dimos una buena lijada a los niños. Mientras que la bestia del portisimo la tira ahí haciendo de las suyas. Empezando a entretener mi cabería. Pero ya no había mucho trabajo por la cabería ya. Único que ganan unidades voladoras y eso. Y el héroe. Y el héroe le dimos una buena con nuestros trolones. Y cuando hizo capuz, el army entero salió con la porpatas. Y ganamos esto. Obviamente perseguimos un poco las unidades que se retiraban para eliminarlas. O sea, los sargos de esto y las bestias del portisimo latido de drama. Pero bueno, así terminó la batalla. Nuestra victoria total. Podéis correr. Pero los veré a todos y a cada uno de ustedes en sus pesadillas. Ay, qué divertido. Corran, corran. Ya nos veremos. Increíble que no haya muerto nadie. Así me matan a uno que otro. Vamos a reponer que estamos un poco en jaque. Por lo menos en niños subidos niveles. Esperemos que ahora yo pueda acabar de... Sí, regalo de la hongla. Al fin. Dios. Nuestro army se desgasta por ahí con la fuerza. Vamos a terminar de machacarlos, ¿no? Ellos se creían muy valientes y creían que podían vencernos. Pero la verdad es que no. No les dio. Voy a la reponer. Y uy. Cogió un pterodactilo a estos. Bien, entonces vamos a ir a darle en sus tierras, obviamente. Por lo menos ya reponemos. Nos movemos por ahí. Es lo que les digo. Si nos regalo de la hongla, es horrible mover un army por ahí. Bien. Renekton vamos a tener que cambiar un poco la estrategia. Porque iba a ir a atacar, pero no me van a dejar. Veo que no quieren dejarme. Creo que está cazando a Mazamundi, ¿puede ser? O sea, el army se está directamente cazando a Mazamundi porque... Es el army dañado, ¿no? Diría yo. Lo único que me molesta es... Me molesta muchísimo ahora mismo no poder lograr esto. De la rebelión. O sea, aquí arriba ya se despelotó la cosa, ¿no? Ya no puedo bajar más el descontrol. Aumenta el nivel de control. Mira, un héroe aquí hay que eliminar. Y no tengo héroe ahora para eliminar a Bobo ese. No, no, me voy a meter aquí 500 años. No, lo voy a seguir intentando, ¿no? No voy a abandonar. La cuestión es que no sé exactamente... Nivel de control. Ajá. Corrección, ajá. Corrección, acá. Personaje. Yo sumo a los personajes, se refieren a este. Se está manteniendo el control. Es que si se fijan, el control es diferente para cada zona, ¿no? No sé, cuando la provincia está así dividida como la que está aquí ahora. En mis asentamientos el control está bien. Y... En este está deteriorándose. Pero ahora está subiendo también. Un control más tres, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando, qué? Personajes de nivel de control. Corrección, acá. Corrección, acá. No hay. Personajes, entiendo. Supongo que se refieren al héroe este. Ahora tendré que ver quién manda un paráquete para liquidar a este loco de nuevo. Porque... Casi que crack, la verdad que no. No te sirve para esto. Y no puede asesinar a nadie. O sea que estoy aquí haciendo nada, ¿entienden la idea? Estoy aquí avanzando cero pasos hacia adelante. Tal vez mis asentamientos le están dando control a la zona, pero eso es que no tiene sentido. Como es de otra facción, es ya una cosa separada. La única que me molesta es la corrección y el personaje. El personaje da dos de control, pero si se pone a pensar al final, aunque yo mate al personaje ese... Va a seguir habiendo un 13 de recuperación de la corrupción y al final se va a quedar en uno. O sea, en uno subiendo el control de la zona. O sea, no estoy haciendo nada. Lo único que me alegro es que por aquí abajo sigue deteriorándose. Pero como está en el mismo camino que el otro, en recuperarse en cualquier momento el control. Porque ahora está bajando de uno en uno. Y estoy metiendo saqueos ahí constantes. O sea, la verdad que no sé qué hacer. Y desde que estoy aquí sin saber lo que tengo que hacer. Hay una forma de provocar descontrol aquí. Saltando tal vez. Sí, va simplemente a hacerlo de modo a saltar. Pero esta gente no tiene modo a saltar, es la cuestión. No tiene forma de causar descontrol en alguno. Ni asaltando ni nada. Es difícil, es difícil. Tal vez la facción es errónea para hacer eso. O sea, si lo hiciera con otras facciones, simplemente asaltaría la región. Y el control, o sea, saquearía. Y me metería en modo a acampar si mi ambiente está muy desgastado. Y cuando esté con todo, cuando la ambiente esté full. Simplemente me pondría en modo a saltar. Que eso también deteriora el control de la zona y ya está. Y si hace falta, meto tres ejércitos ahí. A causar el descontrol, ¿me entienden la idea? Pero aquí mismo no puedo, ahora mismo no hay forma de que yo pueda hacer que siga bajando el control en la provincia de esta. Porque, o sea, la corrección en teoría no debería haber. Nivel de control es normal que suba al 8 cuando empiece a bajar tanto el control. Es normal. Yo saqueando podría seguir, o sea, ocasiono menos 10 de control. Y el nivel de control ocasiona 8. O sea, que en teoría, todos los turnos estaría bajando en menos 2 el control. La corrección en Scaminer no debería haber. No hay corrección en Scaminer en la provincia entera. No sé por qué me ponen eso ahí de 5. Es horrendo. Pensé que era el héroe, pero lo liquide. Y sigue habiendo corrección en Scaminer ahí. Y personajes de liquidar al loco de ese tampón. O sea, lo voy a hacer, pero no me va a servir de nada. Porque sigue subiendo el control en más 1 por lo menos. Mínimo. O sea, no sé cómo hacer esto. Lo único sería asaltar, pero como no podemos asaltar con esta facción, estoy jodísimo. Me parece curioso que una facción no pueda asaltar. Actitud de Straman. Se incrementa la visión del ejército de su defensa. Permite un despliegue en vanguardia. Y nada. Pero bueno, lo voy a intentar un poquitico más. Voy a ver si hoy busco un poco de información al respecto. Porque la necesito para entender qué es lo que tengo que hacer. Yo he visto que lo han hecho. Con otras facciones estoy seguro que es fácil. Si simplemente con los hombres ranas, esto que escogí yo para hacer esto, para probarlo por primera vez, simplemente no es tan fácil. Y como también es mi primera vez, no sé muy bien lo que hay que hacer. Pero imagino que se puede. Porque si la cae y lo ha logrado, nosotros deberíamos poder lograrlo también. Simplemente es eso. Simplemente que hay que tener las cosas en vista correctas. Como no he dicho, lo que hay que tener en vista es simplemente, yo creo que el asentamiento principal de la facción en sí. Porque no importa dónde ocurran rebeliones, al final siempre es una facción diferente. O sea, si hay una rebelión aquí, sale una facción. Si hay una provincia de por acá, hay otra facción. Y si hay por aquí, aparece otra facción. Y si lo haces en la facción de nosotros, o sea, si nosotros muriéramos y provocáramos una rebelión en nuestra propia provincia, reviviría nuestra facción en sí. O sea, en teoría creo que es así. Como yo lo he visto otras veces, que las facciones han regresado. Es lo mismo, yo creo que una vez me pasó en Reinos de Caos, creo que fue. Creo que fue con Azazel. Hace mucho tiempo cuando estaba jugando con Katai todavía. Creo que esa fue la primera serie que subí de Warhammer 3. Y el niño también volvió. O sea, volvió una rebelión. La rebelión logró recuperar la fortaleza roja. No sé, la fortaleza de la sangre o la fortaleza roja que se llama. ¿Cómo se llama? La fortaleza por allá arriba de Katai. Digo, de donde empiezas a Azazel. Y después volvió Azazel a la vida. O sea, no es la primera vez que me pasa. Simplemente tengo ese ejemplo de Nagarite más en la cabeza porque es el que más residente sigue y ustedes también lo vieron. Porque pasó en una de esas series de Kia o algunos de los caos que yo... O sea, empecé por aquí arriba con alguna facción y cuando bajé para acá, ocurrió el desmadre y apareció Nagarite por ahí. Por eso siempre uso el mismo ejemplo, pero me ha pasado otras veces. Así que yo creo que debe ser posible. Simplemente que escogí una facción que lo más probable no es muy capaz para esto. Como somos del orden... Pero es que con... Yo imagino que con facciones, por ejemplo, de alto efecto y de los Azraí, yo creo que podría provocar. Porque creo que también se puede poner en modo asalto la facción esta. No estoy seguro. ¿Tapé con las de caos es más fácil? No lo sé. Que estos niños no están muy bien programados para causar descontrol. Fíjense que al final tienen habilidades para subir control, disciplina de hierro, pero no tienen habilidades para des... O sea, reducir el control del enemigo ni nada. Es la cuestión. Pero bueno, mi gente. Hace un rato que se me pasó el tiempo. Este ha sido el capítulo número 14 del día de hoy. En resumen, le estoy dando a Kairos, pero no estoy avanzando muy bien porque me encontré con él y... Bueno, Mazabundi sufrió. Su army sufrió. Ahora tengo que reponerlo un poco. Un army de ellos está corriendo de aquí para allá. Pensé que iba a avanzar con Reddington, pero hay que eliminarle a los demás a mí. Eliminé un segundo army con Gortege. Y me alegro en parte porque con eso el niño ha cogido regalos de la unla para poder... Ustedes saben, reponer esto porque era catastrófica la cosa. Tuve que correr dos turnos de army de Kairos ese que tenía por aquí porque la verdad es que no estoy muy seguro de las pérdidas. O sea, fíjense que al final así terminamos después de la batalla y si no hubiese repuesto el army un poco, posiblemente hubiésemos terminado peor con bajas y todo. Con los altos elfos están empezando a romper tratados conmigo. Y la cosa se está deteriorando, pero porque llegamos a un nivel de poder muy alto. Y ahora mismo somos una amenaza estratégica. O sea, amenaza dominante a causa de tu poder y agresividad. Te consideran una superpotencia militar, lo que provoca unas muchas facciones de Werman o Tilly, mientras que los líderes más especiales adminan enormemente las fuerzas que irradian. Y como ahora mismo con los altos elfos nosotros, o sea, tenemos tratados y tecnologías aprendidas para aumentar el control, o sea, las relaciones con ello, simplemente que nuestra tecnología nos da un más 10, un más 5 digo, y nosotros tenemos una habilidad que, pues sí, ya vendimos que venimos con un menos 10 de relaciones con todas las facciones. O sea, Mazamundi tiene esa habilidad escrita en la frente, por decirlo así. A ver, ¿se puede ver por aquí? Aquí está. Relaciones diplomáticas menos 10 con la mayoría de las facciones. Anda tú a saber si eso incluye a los altos elfos, ¿no? Los Mazamundis, el más antiguo y poderoso de todos los magos, el albor de la creación fue instruido por el propio cacique Coraxi, pero no es lo que estoy buscando, niño. Necesito saber si eso incluye a los altos elfos. Pero bueno. En cualquier momento me van a empezar a dar, pero yo creo que para cuando llegue el momento yo les estaré dando a ellos ya. Sí, porque lo que voy a hacer es simplemente empezar a sacar armes aquí. Y cuando tenga 2-3, o sea, uno para cubrir mis flancos y mis puntas así en el continente, voy a empezar a atacarlos por todos lados. Empezar a subir, voy a empezar a entrar en Ultuán, y voy a ir a por el sementero de las colonias y a subir y concentrarme en Ultuán. Posiblemente se desesperó toda la cosa porque los más altos elfos, o sea, de los azurros, los demás me van a empezar a atacar también cuando yo ataque Tainé. Pero no soy yo el que está provocando la guerra, ¿no? Estoy intentando evitarla, pero me van a atacar igual. De por sí tienen un montón del problema con un montón del caos por encima, así que yo no sé cómo ellos pueden estar pensando en guerra contra mí, pero está bien. Les voy a dar antes que ellos me den a mí. A ver, ¿qué más? Ah, sí, el en-game vino a por mí. Yo la verdad que como hasta ahora no había pasado, y el en-game ocurrió hace como 40 turnos o una cosa, entre turnos 60 o algo así. No esperaba que viniera, por eso estaba muy... muy relajado yo al respecto, pero no, vinieron a por mí. Sí, así que lo que voy a hacer es enviar un army a quedar la punta y tal vez lo mande a por la mano ensangrentada, ¿sí? Directamente para atacarlos, para que dejen de enviar tropas, porque este capaz quedó un loco acá, pero por eso es que el próximo army esté cogiendo para acá, y me los encuentre yo con muy poca defensa disponible. Pero bueno, la serie se está poniendo buena. Solo me molesta lo de la rebelión, que no la puedo acabar de causar. Voy a buscar un poco de información y voy a ver si encuentro algo al respecto. Si no, tendría que dejar a esas dos facciones ahí, la de esta y la otra, y quedarme sin los señores legendariosos, porque me está causando problema mantener dos armies ahí. Si ahora tuviera más armies, estaríamos avanzando por el territorio de Kairos, como Pablo por su casa, y no podrían hacer nada. Pero bueno, ese ha sido el capítulo 14 del día de hoy. Más nada que decirles, mis niños. Nos vemos mañanita. Chao, chao. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Si les ha gustado, dejen su like y suscríbanse, y denle a la campanita para que YouTube los mantenga informados de todo lo que suba. Hasta mañana.